Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traemos una receta que amamos porque viene de una tierra que es como nuestra segunda casa y es el cachopo de ternera típico de Asturias. Para hacer nuestro cachopo vamos a necesitar productos muy ricos de nuestra tierra como van a ser ternera gallega, queso manchego, vamos a elegir un jamón de teruel, unos huevitos camperos para hacer el rebozado, el pan rallado, la harina, vamos a acompañar todo de patata y pimientos de tolosa, en este caso son asados, aceite, sal y pimienta. ¡Vamos a por ello! En primer lugar comentaros que hemos pedido en la carnicería que nos abran el filete de ternera, el libro, esto quiere decir que dejan uno de los lados cerrado para que podamos rellenarlo sin dificultad. Y vamos a espalmarlo. ¿Qué significa esto? Que vamos a darle golpes con un utensilio plano. Yo tengo este que no es el más adecuado, hay espalmadores, puedes utilizar cucharones o elementos así más planos para darle golpes a la ternera, romper las fibras y hacer los filetes un poquito más planos, que quedarán más ricos y más tiernos. Vamos a salpimentar y rellenamos nuestro filete con el jamón y el queso. Cerramos bien el filete y ahora vamos a salpimentar también por fuera. Para el rebozado hemos cascado dos huevos en un plato, los vamos a salar un poquito y los vamos a batir muy bien. Pondremos en otros dos platos la harina y el pan rallado. El camino será este, pasar nuestro filete bien por harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado. Vamos a por ello. Hemos calentado el aceite a fuego medio alto y vamos a proceder a meter nuestro cachopo y dorarlo por ambas caras. Wow, mirad la pinta que tiene el cachopo, parece la península ibérica. Me falta la parte de Portugal. Tendremos nuestro cachopo durante tres o cuatro minutos por cada lado, según os guste. Tiene un dorado perfecto. Aquí estamos haciendo un cachopo que sería el tradicional de Asturias, pero ahora está muy de moda rellenarlo de muchísimos ingredientes, como puede ser queso de cabra con cecina, setas, espárragos, mil cosas que os imaginéis. Después de estar dos o tres minutos por un lado, le hemos dado la vuelta y vamos a por el otro. Cuando ya esté dorado por ambos lados, lo sacaremos a un plato en el que habremos puesto un poquito de papel absorbente para que absorba toda la grasa. Y aquí tenemos nuestros cachopazos de ternera que están impresionantes. Los hemos puesto con los pimientos de tolosa y las pataditas fritas. Y bueno, tiene una pinta esto que estamos deseando hincarle el diente. Bueno, animaros a que os suscribáis al canal y que deis a la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y como diría un asturiano, ¡buen probacu!